En Europa ya empezó lo bueno. La mayoría de las ligas dieron el silbatazo de inicio de temporada y varios de nuestros paisanos ya tuvieron participación. A la mayoría de los encargados de hacer goles no les fue mal, hubo de todo y lo bueno es que gritamos uno que otro pirulo. Raúl Jiménez Raulito fue titular contra Everton. Al 79' los Bull perdían 1-2, pero Neves le puso un centro al Mexa directo para el cabezazo, clavó el del empate a 2 en su debut en la Premier. Salvó el puntito. Irving Lozano lo de Michuqui ya se hizo costumbre. En la semana se pensaba que Chance no jugaba por lesión, pero contra Utrecht hasta titular fue al 78'. Luego de un rechace del portero, Irving llegó de atrás y le pegó desde fuera del área. El partido terminó 4-0. Jesús Corona el Tecatito entró al 67' y 3 minutos después perforó la red con un golazo. Recuperó desde media cancha. Se la llevó solito y al entrar al área grande le pegó al balón con la zurda. Los dragones apalearon al Chávez. Javier Hernández a la Premier. Chicharito no la pasó bien, Pellegrini lo mandó a la cancha el 62'. Los Anmes ya iban abajo por tres goles. El mexicano no pudo hacer nada, e incluso Liverpool metió el cuarto en su cuenta. Desde hace rato al guisante no le salen las cosas. Más noticias en MSN Tecatito Corona anotó un trajaz en oleada del Porto. Vídeo de AS México. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán, luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena no calpan. Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-52. Configuración desactivado HDHQS de lo Tecatito Corona anotó un trajaz en oleada del Porto. Tecatito Corona anotó un trajaz en oleada del Porto. Haz México ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-0-54 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Morderclán, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesas del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se. Deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vacione. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin. El Universal 0-55. Siguiente.